Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se deducita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Atención con el disparo! Fue un buen tiro, pero directo al portero. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Sigue, es una buena oportunidad. Mete un balón a la olla. ¡Impactante cabezazo! Tuve buena iniciativa, pero no le pidió bien de cabeza. Alianza Petrolera. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde. Quieren tirar un centro desde aquí. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? ¡Qué habilidad! ¡Floris! ¡Floris! ¡Qué entrada tan contundente! ¡Va por el balón! ¡Pura pelota! ¡Qué gran barrida! ¡Y va para adelante! ¡Recibe el balón! ¿Ser esta la buena o no? ¡Se emplea Favón! ¡Vaya balada increíble! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Decide ir largo! ¡El desafío es muy injusto, pero hay falta! ¡Busca colarla! ¡Esta es la buena! ¡Se propiesa! ¡Y se le consigue un tío libre! ¡Una tarjeta que no sorprende a nadie! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Le pega desde ahí! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería. Le das un margen y acaba rematando a gol. ¡Ahí cazó al jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse! ¡Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido! ¡Ah! ¡Disparro en su diveta! ¡Los jugadores tienen cara de ahora sí! ¡Ya bailó! ¡Oh! ¡Rodean a su compañero que está tirado! ¡Otra chance en esta jugada! ¡Balón parado! ¡Balón largo por arriba! ¡Balón largo por arriba! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Esta es una larga carrera! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Pilagrosamente le llega abriendo un balón! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! ¡En pocas palabras ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol! ¡No! ¡Suena Silvastri! ¡Comienza la segunda parte! Atlético Nacional Ha sido claramente para mí el mejor Sé que eso no se ha reflejado en el marcador pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos las cosas van a mejor. Están buscando penetrar. A lo bueno, se están cayendo todos. Fue fauleado y consigue el tiro libre. No bueno la cabeza de este tipo parece un martillo. Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Tenían muchas opciones dentro del área. Tiene un juego coincido. Pavón. Palacio. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Flores. Ya llevamos más de dos tercios de partido y seguimos sin alegría de la vida. ¿Qué es el gol? Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Bol! Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. Palacio ya está en la antesala del vestidor. Más le vale cambiar sus maneras o el árbitro pronto, muy pronto, le hará ver su suerte. Le pegó con una grandísima calidad. No esperaba nunca precisión desde semejante distancia. Cambio de juego hasta donde está este hombre. La juegan con el guardameta. No irán más lejos. Topan con pared. Intenta filtrar. Acabando del impacto. ¡Tomba a Chongo Tubanana! ¡Qué golazo! ¡Qué alegría la de estos jugadores! Están en carrera y llevan la delantera. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¡Por favor! Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. ¡Increíble! Volvemos con el marcador 1-0. En efecto, están en desventaja. Pero no se desanimen. Les queda tiempo para darle vuelta al marcador. Podrían llegar hasta la portería rival. La mete por ahí. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Esa fue una excelente maniobra defensiva! Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó. ¡Esa fue una excelente maniobra! ¡Y se da sin bataza con una vuelta! La defensiva parece estar reaccionando Atlético Nacional se encuentra en una situación desesperada ahora Inclusive señor Martinoni tienen que lanzar al portero al frente Van perdiendo, queda absolutamente nada Pelota al vuelto, que bien la vio Le dio una vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego Gerson Magrao El árbitro consulta su cronómetro En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón Se terminó el juego, ha pintado el árbitro Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente Cambivo es la justicia El día de hoy tenía que haber terminado el partido en un empate Y ni modo, acabaron perdiendo Después de esta emocionante jornada, nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Martinoni Buenas noches Doctor García, un placer como siempre Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian Gracias a enseñanza ¡ menjadi más difícil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!